El retrato de Ramón López Velarde, pintado por Mondragón y que es parte de la colección de la Pinacoteca Universitaria de la UAS, ha revelado un interesante misterio. ¿Quieres saber de qué trata? El tema de las mujeres, los amores de Ramón López Velarde son muy conocidos. Tuvo afuensanta, tuvo imágenes religiosas y tuvo diferentes amores. Siempre se quiere descubrir un amor, un nuevo amor. Se casó, no se casó, murió soltero, no tuvo hijos. Los deseó, pero la responsabilidad lo alcanzaba. Ella está detrás de un retrato atribuido, pero con evidencia a Roberto Montenegro. Es una mujer que primero fue pintada, o fue un juego para el retrato de Ramón López Velarde y pensar en la mujer, en los amores. Puede ser una historia que nos revele la trayectoria de los afectos de López Velarde con la amistad con el mismo Roberto Montenegro. Un juego de Roberto, de quien no haya pintado. Pero es un rostro diferente, es clásico de Simononi. Es una profesora con su vestuario. No es propiamente de las mujeres que se le atribuyen a Ramón López Velarde. No es de las 33 viudas que tú estás trabajando. Creo que tú nos puedes dar más luz de la obra. Bueno, se ha especulado mucho a raíz de que la Escuela de Conservación Refugio Reyes detectó el pentimento. Esta obra que estaba cubierta y muy apenas perceptible en la parte de atrás de la obra del retrato de Ramón López Velarde. Y con el talento, la habilidad que merece el trabajar una obra que ya fue pintada, que fue recubierta, pues habla del perfil, de la disciplina de un restaurador que pudo rescatar este cuadro de la parte de atrás del cuadro de Roberto Montenegro, el retrato de López Velarde. Se ha especulado mucho, así como dice el maestro Marco, sobre quién sería, quién puede ser la modelo, si tiene que ver con la historia de Ramón López Velarde, o más directamente con el trabajo de Roberto Montenegro. Montenegro tenía una predilección o una facilidad para enfatizar los rasgos gatunos en algunos de sus cuadros. Hablamos, por ejemplo, de Ruth Rivera y otros cuadros, donde este perfil particular de los ojos es muy notorio en la predilección de algunos cuadros de Roberto Montenegro. Ahora bien, en la Pinacoteca se trabaja de manera muy cercana con el Taller de Artes Plásticas. Eso permite una visión interesante sobre este tipo de objetos pictóricos, sobre la curiosidad académica o la curiosidad de críticos y historiadores del arte acerca de este tipo de fenómenos en las que una obra va quedando cubierta o se reemplaza por otra. Eso nos va a dar mucho de qué hablar como pintores, como historiadores, en el transcurso del centenario luctuoso y en la vida de la descripción de las obras de la Pinacoteca Universitaria y en la vida de los talleristas de Artes Plásticas de la Universidad.